Bienvenidos. Dejen de discutir, por favor. Se está burlando de que no canto. A ver... No, 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 no. Yo jamás estoy burlado como tú cantas. Pero no cantas. No nada más tú, todo mundo. ¿Y qué? Me acuerdo cuando nos llevamos bien en este programa. Entonces, venga la hostilidad ya. Vamos a jugar de todas maneras esto clásico que es ¿Quién es más chaparro? ¡Yo! Vamos a empezar de aquel lado. ¿Quién es más chiquillo? Préstenme atención. Ahí les va. Ahí les va. Alejandro Fernández. Enrique Iglesias. ¿Quién es más chaparro? Alejandro Fernández. Alejandro. ¿Por qué? Porque yo he visto a Enrique Iglesias. Porque mide menos que el otro. Ah, me gusta esta hipótesis. Vamos a ver. Porque Enrique se ve grandote. ¿Tú crees que Alejandro es más chaparrito que...? Ok, vamos a ver las... ...lonquitudes de cada uno. ¡Un ochenta y un ochenta y siete puntos para ustedes! ¡Qué alto los dos! Laura los entrevistó. No, porque Enrique Iglesias es mi crush. Vamos de este lado. Lady Gaga y Shakira Shakira. ¡Uy! Está apretado este. Shakira mide cincuenta centímetros. Lady Gaga es más chacuarita que Shakira. Sí. Decisión de William. Tú lo impuso. ¿Están de acuerdo todo el equipo? Sí. Le dimos la oportunidad. Ok. Manden las estaturas. ¡Perdón! ¡Dos centímetros! ¡Correcto! ¡Van uno a uno! ¡Ay, no me siento tan mal! Por cierto, quien gane va a ganar dos milímetros extra de diámetro. ¡No manches! ¡Muy bien! ¡Vamos de clave! ¡De diámetro, amigo! ¡Dale! ¡Sí! ¡Venga, ahí les va! ¡Queremos! Tom Cruise y Zac Efron. ¡Papacito mío! ¡No manches, mi Cruz! ¿Cuál? ¡Sac Efron es tu! ¡Pero es chaparrito, me han dicho! ¡Chaparrito, sí! ¡Sac Efron es mi ídolo capilar! ¿Sí? Y Roger, ¿no? ¡Lo amo! ¿Quién es más chaparrito de los dos? ¿Quién será? ¿Quién será? Tommy, Tommy. ¿Están seguros de esto? Sí. ¡Ah, está chiquito! ¡No, sac Efron, sac Efron! ¡No, no, no! ¡Ya dijeron! ¡Ya dijeron! ¡Sac, sac, sac, sac! Tommy, el chiquitito. ¿Sí? Sí, Tom. Tommy. ¡Muestren las estaturas, por favor! ¡Correcto! Tres centímetros. Tom Cruise van dos uno. ¡Bien! Es su oportunidad. El que sigue es... ¡Venga! ...Talía y Kate del Castillo. ¡Ay! ¿Quién es más chaparrita? Dos íconos mexicanos. ¡Cámonos! Por cierto, Thalía, salí en las historias de Thalía, chavos. ¿En serio? Sí. Kate es más chaparrita que Thalía. ¡Ah! Un saludo, Thalía. Y te llegaron muchos followers. Te llegaron nada de followers. No me etiquetó. ¿Cómo, cómo? Decimos que Kate del Castillo es más chaparrita. Piensan, ustedes. Ajá. Podrían empatar o quedarse ya atrás. Sí. Vamos a ver, manden las estaturas. ¿Por qué? ¡No! ¡Talía es más chaparrita por un centímetro! ¡Un centímetro! Estuvo apretado, ¿eh? Pueden tomar la ventaja. Sí. Un centímetro también. Pueden tomar la delantera. ¿Les gustaría? Sí. Muy bien. Ya la tenemos, la delantera. ¿Les gustaría tomar la delantera? Muy bien. Espinoza Paz y Larry Hernández. ¡Larry Hernández! Larry. Larry. Ella. El tren de género. Larry. 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 Tres centímetros menos. No, es que nos está bien chaparrito acá. Entonces... Larry, Larry. Larry. Ah, no sé. Mánden las estaturas, por favor. ¡Tres! ¡Sí! ¡Tres centímetros! Llevan tres, uno. ¡Tres centímetros! ¡Tres centímetros! ¡Tres centímetros! Y Ariana Grande. Esa es difícil, ¿eh? Sí, son de diferente generación. Pero Alaska. Alaska y Vinarama, es que eres muy chiquito. Sí. No son pequeñas. ¿También? Ariana, Ariana. Hay un centímetro de diferencia. Hay un centímetro otra vez. Un centímetro, mi señor. Ariana. Ariana Grande. Después de cómo se peina Ariana. Ariana Grande. ¿Tú crees que no es tan grande? Vamos a ver, manden las estaturas. Muy buen chistí. ¡Ah, no! ¡Pedieron! ¡Ya hablamos! ¡Están hundidos en la mediocridad! ¡Alaska mide lo mismo que Tata! ¡Alaska es muy chaparrita! ¡Alaska mide lo mismo que Tata! Es correcto. Muy bien. Ay, yo me siento alta entonces, 1,60. Mariana era grande. Oye, todavía no se acaba. Esto continúa. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Estamos invistos. Es lo bueno en las secciones de relleno que se pueden extender. Tú y yo, este, los dos. Ahí va. Bruno Mars y Jack Black. Dos de mis ídolos. Es que también depende del afro. Tiene afro y... No, no, no. Sin contar el afro. Rapados. Bruno, ¿están de acuerdo que sea Bruno? Bruno. ¿Por qué dudas? A ver, ¿qué pasa? Nos quieren estar bien. ¡Manten las estaturas! ¡No manches! ¡Corre eso! ¡Indictos! 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 ¡Lacinado todo, eh! ¡Mínimo amigo! ¡Limpiecino! Este equipo me gusta, eh. Traemos una buena vida. Venga, Capín. ¿Esta por cuánto? Cinco puntos. Para empatarles. Ok. ¡Ah! ¡Fácil! Sí, sí, porque esto es arbitrario. Sí, venga. Échale. Estas son... Chronic Addression o Salma Hayek. Yo creo que es porque es mexicana y acaba de hacer una película. ¿Cómo no? Chaparrita, pero... ¿Cómo no? Podrían empatar y ganar. Vamos a ver, manden las estaturas. ¡Volvieron a perder! ¡Mediocres! ¡Ganamos! 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 ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡2 milímetros de diámetro más! ¡Uh! ¡Más! ¡Vaya! Lo lograron. Me complica eso. ¡De diámetro! ¡No, no lo queremos! ¡Ganamos! ¡No, no! ¿Para qué? ¡De diámetro les funciona! ¿En qué? Bueno.